A veces yo me digo y me pregunto ¿Cuál es la necedad de algunas personas Molestarse cuando uno dice Dios prospera? ¿Cuál es la necedad, estupidez y Me reservo la otra palabra De personas que dicen ya Dios no habla Ya Dios no sana Ya no hay profeta Cuando la Biblia me enseña a mí todo lo contrario ¿Cuál es la terquedad De estas personas molestarse cuando tú hablas fe? Cuando tú hablas vida Yo me gozo Yo anteriormente yo tengo dos o tres críticos Gloria a Dios por ellos Los bendigo porque son los que me empujan a gozarme Y a ser así Gloria a Dios Que cada vez que yo pongo algo Ellos me escriben La única iglesia fue la iglesia fundada por El apóstol Pedro La iglesia verdadera Digo A mí no me importa si es esa la verdadera Si es esta la otra o aquella Yo le sirvo a Dios Y me voy a gozar en lo que dice la palabra Y si a ti te molesta Moléstame Porque yo me voy a gozar Y voy a provocar algo Sobrenatural de Dios en mi vida Pastor no me gusta que usted predique con esos tenis ¿Y qué me importa a mí? El que está cómodo soy yo Pastor no me gusta ese traje que usted tiene Cómprame uno Dime el que tú quieres que yo me ponga Ven llévame A comprarme uno Que cuando tú me digas Póngase ese Si está feo te voy a decir que no me gusta Cómpratelo tú Y a esa persona un principio yo lo había bloqueado Y después pasaban meses Y yo digo Dios mío me siento incómodo Voy a tener que desbloquearlo para que me opine Pastor y lo desbloqueé Y volvió otra vez el tipo a opinarme Yo decía gloria a Dios por los que me critican Gloria a Dios por los que me acusan Porque esos hacen que me meta más con Dios A pedir misericordia A avanzar en mi propósito Gózate mi hermano Con los que te critican Tírale besos Te amo en el amor de Cristo Te amo Yo no me voy a volver loco Pastor usted está demasiado barrigón ¿Es tu barriga o es la mía? Mientras yo pueda cargarla Estoy bien Pastor es que eso no es saludable ¿Quién te dijo a ti? Yo me hice un chequeo médico Un físico y me dijo que estoy al 100 Parezco un muchachito de 22 años Yo he visto personas que están así Flacas Y se mueren de paros cardíacos Porque la gente es experta En ponerte una etiqueta No te dejes poner etiquetas de nadie Tu matrimonio es una No Mi matrimonio no Mi matrimonio bendecido Mis hijos Son siervos de Dios El hecho De que tú tengas tus ojos empañados Y que no puedas mirar bien Es tu problema Pero vamos a orar para que Dios te limpie Te transforme y te cambie Pero yo voy a ver las cosas Que no son como si son Voy a decirles a las cosas Que no son como si son Mis hijos les servirán a Dios Mi casa será bendecida Y es bendecida Porque esto está en mi Provocarlo Se me fue el tiempo Que hacemos Lo dejamos aquí o sigo Yo me programé para 30 minutos Y ya pasaron los 30 Seguimos Este hombre provocó a Dios Nosotros en la historia De Marcos 5 25 al 34 Vemos a una mujer De un flujo de sangre Y la historia Nos habla De que esta mujer Salió al encuentro De Jesús Porque escuchó Lo que Jesús podía hacer Y la Biblia Da un dato Y dice De que ella probó Absolutamente todo Gastó todo su dinero Y no Recibió salida Yo me imagino Que fue donde curanderos Donde brujos Seguro La abuela Chencha Le dijo Mija Allá hay una señora Que es una buena Sobadora Y te puede Sobar El vientre Para que pare el flujo Y ahí fue La hermana Filomena Para que le sobaran El estómago Nada Después le dice A esta hermana Allá hay una persona Que te puede leer Las cartas Ve donde ella Fue Nada Probó los mejores Médicos Nada Y todo el mundo La desahució La tenían La tenían como Un Pedazo de carne Inmundo Afuera de la ciudad En Este tiempo Las personas Que estaban Inmundas Se tenían que apartar De las demás personas Y tú las reconocías O por su vestimenta O porque a veces Usaban una campanita Específicamente los leprosos Que tú mirabas Que los leprosos Venían Imagínate que venga Un hermano Entrando por ahí Por la puerta Y empieza a tocar Una campana Que diga Soy pecador Soy leproso Tengo una enfermedad Soy orgulloso Soy matón Soy violador Soy egoísta La gran mayoría De personas Que hacían Corrían Y se alejaban De ellos Pero hoy Estamos en la gracia Tú puedes estar Sentado de un pecador Y no lo sabes Una persona Atada a pornografía Atado a un vicio Atado a la lujuria Y tú no lo sabes Y eso es la gracia Pero el que te conoce Te está mirando Aquel que te conoce Te está mirando Y te está diciendo Yo te estoy esperando Que tú te acercas A mí Que tú provoques Una sanidad Una liberación Sobre tu vida Que tú provoques Un cambio En tu familia Que tú provoques Un cambio En tus finanzas Pero que hacemos Muchas veces Nos quedamos sentados Y esta mujer Dice la palabra Que se acercó A Jesús Y ella dijo Con tan solo Tocar el borde Del manto No me puedo Acercar mucho Ni tocarlo Para que No se dé cuenta Ni para que Los sacerdotes Que están ahí Se dé cuenta Porque me van A volar la cabeza Me van a matar Porque si yo los toco Ellos quedan inmundos Por eso solamente Le voy a tocar El borde del manto Y hay otros misterios En el borde del manto Porque estaban escritas Algunas cosas Pero ese no es el punto El punto es Que ella dijo Yo voy a provocar Mi milagro Y dice la palabra Que esta mujer Se acercó A Jesús Tocó el borde Del manto Y solamente Con tocar el borde Del manto Jesús dijo Quien ha tocado Y los discípulos Le dicen Como que Quien te ha tocado Maestro Tu estas como Que se te esta yendo Te desayunaste Esta mañana Ya bebiste café Ya te tomaste Tu taza de café Porque Como que Quien te ha tocado Si la multitud Que esta aquí No se empuja De un lado a otro Y el dijo Si La multitud No se empuja Y me esta empujando Desde que llegue De las 9 de la mañana Y son las 5 de la tarde Pero la diferencia Es que este toque Hizo que saliera Poder de mi En otras palabras Alguien provocó Lo sobrenatural de mi Alguien provocó Un milagro Que saliera de mi Y esta mujer Provocó Que lo que no hizo La ciencia Lo que no hizo La brujería Lo que no hizo El mundo Dios Lo hiciera No 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 ¡Gracias!